Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy 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 Me parece que bailar contigo hoy y he chupado el carl me mucho duro hay que ver con el vehículo despaşito quiero respirar tu cuello, despaşito de la que te diga como es a lo ídolo para que te acuerdes sin hasta el skonmigo despaşito quiero que te acerco me trafílpon y a la 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 trafílpon Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Arrase me na taxidepsu pános tu cormis su Me fui ya na se gemiso, ta se mádia mu n' afecho De es pafes, si a tricotodam y pié le esperan Tote tengo el porte, todo lo que soy Se, se un meroz te pame majevtico N'a mazde mon o es y y yo S' a magnathis e' se que me travas Ta' thèλα na xerro mas pu t'o pas Fais mu ya ti kánu to mυa lo mu Má, 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 mú arrecese de hipervolucá Y ha chupá y cárdiá mu tóso dína tá Prépye ná vrethúme, mi chánys, chrón Despasito, quiero respirar tú, coño, despasito De la que te veí, chacos a saloído Para que te acuerdas y no estás conmigo Despasito, quiero ná, sé, chrítzo, me tá, fichilá, mú Y a na taxidrepsis, me s tín agalía, mú Éla, na magepsis, tá, ónheirá, mú Kéron, báilá, tú, pélo, kéron, ser, tú, rítmo Kélen, sé, nés, ámí, bocá, dos lugares favoritos Ás, eména, táxi, dêpso, pános, tó, còrmí, sú Me, fichilá, ná, sé, gémisó, tá, sí, mádia, mú, na, físo Despasito, ránτεvú, ya, érota, s tó, puerto rico Y a tis nítas, tá, fúna, zó, ái, bendito Tá, augustarys, k'álo, despasito Pasito, pasito, suave, suave, sí, tú Nos vamos pegando poquito Kélen, sé, nés, ámí, bocá, dos lugares favoritos Pasito, pasito, suave, suave, sí, tú Nos vamos pegando poquito Kélen, tá, augustarys, tá, sí, mádia, mú, na, físo Despasito